Música Bueno, este también va a ser un intercambio Estos son unos aros de bordar Cargado, este, no, en inglés no sé cómo se llamen Este, totalmente tiene cositas Tiene dos bolsillos que es este y el otro que está acá Aquí, este es otro bolsillo Y este, yo le puse de todo Le puse estos dragoncitos que combinan Estos, bueno, se llaman acá dragoncitos Yo los conocía como zapitos o sapitos o una cosa así Tiene tags, tiene tickets, tiene un botón Tiene estos stoppers Tiene este que yo hice Este, este recién los hice para el intercambio Esta vez que vinieron mis compañeras Y yo les hice algunos Este, y pues también le puse un clip Tiene diamantina alrededor Unos sellos, unos capacillos ahí Y este, y este, también eso Este, 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 um, uh, piruleta de papel Tiene stickers, tiene un montón de cositas Tiene servilletas, tiene un, uh, memory disk card Este, si es que, bueno, la persona que tiene una telaraña Tiene, pues muchas cositas Tiene estos clips que yo le hice Estos clips, uh, yo los hice, uh, ya tenía estas maderitas Y ya le hice estas pinzitas Estas pinzitas también son del, de, acá de prichos Pero vienen lisas Y entonces yo les puse tantita diamantina Pues para que se vieran un poco más cool Muy más cool Um, también este Este, otro, este Pues tiene muchas cositas Está súper, súper cargado Pero, este, también me animé a hacerle un mini flipbook De, no, no es un mini flipbook Es un journal, uh, de basura Y ahorita se los voy a mostrar Nada más que lo desate yo Este, lo hice porque lo vi en un canal de, de, una americana Que se llama Brittany Y ella estuvo haciendo intercambios de cositas de Halloween Y pues me, me inspiró mucho para hacer un mini Y pues así va Estos ya son pedacitos de papel del año pasado De, retacitos de papel, de scrap Que me fueron sobrando La verdad me gustó mucho como quedó el mini, el mini junk Espero que a la persona que le toque mi intercambio Ojalá y que le guste Este, espero que no vea el video Porque si no, pues ya vas a ver lo que le voy a regalar Que tampoco no sé quién sea Este, aquí me falta ponerle algo Un muñequito o algo Y este, miren qué bonito es Ay, me encantó hacerlo, disfrutarlo Y este Aquí está Y esto es todo Así va Y espero que lo le guste a la persona Que se lo voy a intercambiar Y espero verlos muy pronto Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Momentos de Scrap Y bueno, rápidamente les traigo un mini video Este, esto ya lo había visto antes No me animaba yo a sacar Mis intercambios de A Lored Bags Ni de Fleetwood Ni nada de eso Porque quería que se mantuvieran intactos Pero, este Pues ya vinieron mis compañeras de Scrap Y todo eso, bueno Me animaron a sacarlos Porque tenía mucho material adentro Y les Los hice en esta cajita De zapatos La idea yo la había visto antes Pero me inspiró mucho Este, Julieta Mi amiga Y lo puse todo en esta cajita Todo esto es de Fleetwood De De cosas que se van quedando ahí Para mi June Journal Este, tengo foamy Foamy de Para resaltar Porque, este Me gusta más cómo queda Miren, por ejemplo este Ya lo van a ver Queda bien resaltadito Y no se ve tanto Entonces, este Quedó de un tamaño ideal Tengo Foamy diamantado Tengo Scrap Tengo diferentes tipos de scrap Etiquetas Tengo un montón de cositas Este, tengo algunos pads Estos son pads ya empezados Este es de otoño Este, mucho, mucho scrap Tengo esas pegatinas O stickers Y este es un tazel Que yo ya había hecho Y ahí lo puse Más Stickers Bolsitas Y lo que me han dado De los intercambios Este es Washi tape En En tirita Ya están pegados Ya nada más para despegar Todo esto es lo que me han dado Este En intercambios De Estados Unidos Acá No he hecho Es el primero que voy a hacer De Halloween Miren, por ejemplo Estas son Estas eran unas páginas De esas de 30 por 30 Que son recortables Pero este Pues yo ya las corté Estas son las Muñequitas Que me regaló Mi amiga Julieta Ya pintaditas Miren que bonitas Ay, nada más Que se está doblando aquí Tengo stickers Tengo De eso Tengo un tag Tengo más stickers Tengo Capacillos Dollys Todo para empezar A hacer Este ya Mis cositas De Halloween Acá tengo un esqueleto Es igual Ahí está Acá tengo otro Tengo lentejuela Tengo muchos Muchos Dicots Tengo también Este listón negro Y qué más tengo Ah, tengo Estas Estas me las regaló Mi amiga Sharon Ahora Esta vez que vino Y esas calabaritas Me gustan Ya estoy que las pego Estos fueron Los que hicimos Miren Y este Estos Estos fueron Los que me regaló Mi amiga Julieta Esta vez que vinieron Y Y bueno Acá En esta bolsita Tengo todos Mis stoppers Mis de estos Ahí ya se cayó Tengo muchos de estos Me gustan Me encantan Tengo de calabaza Tengo un montón Aquí de cositas De daicos De listones De cositas esas Que son chiquititas Y se van cayendo Bueno, ahí lo puse En esta bolsita Y pues también Saqué algunas copias Porque no quiero Este Que resalte mucho Quiero hacerlos envejecido Enveje Envejecerlos Entonces pues ya saqué Algunas copias Y este Miren por ejemplo Este quiero envejecerlo Un poco más Y Este también Entonces pues Saqué copias Aparte para el Fleetwood Que no haga tanto Obulto Y eso es lo que he hecho Mi nombre ha sido Marisela Espero que te haya gustado Este kit de Halloween Porque pues Ya la verdad Había visto varios Por aquí Entonces espero Que lo hayan disfrutado Que se animen a hacer Este October Daily Con nosotros Y espero verlas Muy muy pronto Bye Este fue un proyecto Del año pasado O el año De pasado No Del antepasado Y esta cajita Era de Dollar Tree Y pues yo la alteré Y le puse Ay No se puede abrir Ya Era un esqueleto De estos Pero pues yo lo alteré Y lo puse así Y pues me había gustado Me gustó la idea Entonces está ahí Yo lo encontré apenas Y pues ya Este Ya se va a quedar así De decoración Me encantó Este Por ahí vi unas lucecitas Que se le ponen muy chiquitas Para que alumbrara También las tengo Pero no las encuentro Y este Me gustó mucho alterarlo Me hubiera gustado más Que hubiera sido una towel Pero bueno Una cajita Pues también Luce bonito Su frasco Su reloj Todo Y pues ahí está el amigo Ahí muy contento Adiós ¡Suscríbete al canal!